Bienvenidos a todos a este nuevo webinar dentro de la iniciativa Tecnalia Life. Hoy vamos a enmarcarlo también dentro de lo que denominamos el tema de transformación digital dentro de los ámbitos de actuación de Tecnalia. Entonces, en esta traspapodéis ver, soy Yonander Ormaza y trabajo dentro de la transformación digital dentro de la división de ICT. Hasta la fecha hemos estado tratando distintos de los ámbitos que hay aparecen, inteligencia artificial, sistemas de computación de alto rendimiento, temas de ciberseguridad. Y hoy vamos a tocar otro de los subámbitos que es el que tiene que ver con el ciclo de vida de sistemas y desarrollo. Para la charla de hoy, que la hemos denominado optimización de costes en el ciclo de vida de desarrollo e integración de software y sistemas, vamos a contar con Giuseppe Satriani y Manolo Urrutia Vizcaya, que son dos de nuestros expertos en este campo. Uno tiene una función más de gestión de mercado y otro en los ámbitos más de investigación. Lo que sí también deciros que, como es una charla que daba para mucho tiempo, lo hemos dividido en dos. Hoy martes vamos a hablar de cómo sentar las bases sólidas en todo esto que tiene que ver con la optimización de costes. Y ya el jueves, a la misma hora, vamos a presentar otro webinar en el que vamos a ver el enfoque práctico y el método de gestionar errores que puedan ocurrir. Antes de darles paso, comentar, tenéis habilitado un chat donde podéis hacer preguntas durante toda la charla, no dejarlas hasta el final. O sea, la podéis hacer en cualquier momento y la podemos compartir. Y una de las preguntas que habitualmente siempre sale es lo que tiene que ver con la presentación como tal. Lo que hoy vamos a ver lo vamos a colgar en el canal YouTube de Tecnalia y va a estar disponible para que lo podáis ver en cualquier momento o compartirlo con colegas o con quien consideréis. Dicho todo esto, le doy paso a Giuseppe. En este caso también recordar que al final vamos a dejar que toda la presentación vaya seguido y entraremos a la parte de preguntas que hayan salido al final. Giuseppe, cuando quieras. Hola, buenos días a todos los participantes. Gracias por habernos apuntado a esta charla y vamos a dar paso a esta presentación. La primera cosa que me gustaría aclarar para definir bien el contexto en los que está enmarcada esta charla es que vamos a hablar de empresas de desarrollo de software o de empresas que proporcionan servicios TI o empresas de sistemas, por ejemplo, empresas que pueden construir un aparato médico o una empresa de cualquier tipo de sistemas donde hay una integración entre hardware y software. Vale, es importante aclarar este tema porque este tipo de empresas son empresas con preponderancias humanas, digamos. Y esto es importante matizarlo porque cuando hay mucha preponderancia del humano respecto a la máquina, la variabilidad es un aspecto, la variabilidad de los resultados, digamos, es un aspecto que hay que considerar, hay que tener en cuenta de una manera muy importante. Vale, en este tipo de empresa nosotros proporcionamos buenas prácticas, métodos, herramientas, en unas palabras, soluciones, que están basados en nuestras investigaciones, pero sobre todo en el contacto directo y continuado que tenemos con estas empresas. Y en este sentido, el seminario de hoy es la primera parte y el jueves vamos a tener una segunda parte donde Imanol, Ureza Vizcaya, hablará de un método concreto de cómo, digamos, implantar, digamos, la optimización, en este caso, de costes basándose en la gestión de los errores, en la disminución del retrabajo. Hoy, en este seminario, lo que vamos a explicar un poco es sentar las bases para luego entender mejor lo que Imanol va a explicar el jueves. Por lo tanto, invito a los que no se han apuntado al webinar del jueves, que si quieren tener una visión completa de todo el tema, de hacerlo también para escuchar la parte de Imanol. Entonces, cuando hablamos de optimización, tenemos que necesariamente que hablar de datos, de gestión cuantitativa, porque para nosotros y para las empresas es importante cuantificar la optimización. No podemos basarnos en una percepción de optimización, sino que tenemos que cuantificar esta optimización. Entonces, cuando hablamos de datos, perdóname, cuando hablamos de optimización, hablamos de datos, ¿vale? Y cuando hablamos de datos, tenemos que tener en cuenta algún aspecto fundamental. Antes de todo, el tema de la suficiencia de datos. Ese es un pilar importante. Para poder sacar conclusiones necesitamos una cantidad importante de datos. Y este es un aspecto que es bastante problemático en las empresas de desarrollo de software, empresas de sistemas, que a diferencia, por ejemplo, de una empresa industrial, no disponemos de una gran cantidad de datos normalmente. Por lo tanto, es un tema importante a considerar el tema de la suficiencia de datos. También la calidad de estos datos es fundamental. No nos vale cualquier dato. Necesitamos estar seguros que los datos que utilizamos sean de buena calidad. Y eso se obtiene, por ejemplo, automatizando el sistema de recogida de datos, de cálculos de datos y todo esto. Es importante también homogenizar la recogida y la análisis de datos, ¿vale? Entonces, esto, la calidad de datos es también un pilar muy importante. Y luego consideramos que luego las decisiones se tomarán en base al análisis de estos datos, ¿vale? Por lo tanto, va a ser una toma de decisión más objetivas. Entonces, cuando empezamos a trabajar con las empresas en este tipo de temas, nos encontramos algún problema común. Porque este camino hacia la optimización es un camino de prueba-ensayo, ¿vale? No es un camino predefinido y replicable fácilmente en cada una de las empresas. Entonces, hay algún problema inicial que deberíamos entenderlo para resolverlo. El primer punto es el tema de mido lo que puedo y no lo que necesito. Entonces, sobre este aspecto, digamos, nos encontramos muchas veces que las empresas miden muchas cosas, miden muchas cosas, quizás demasiadas cosas, pero no la hacen bien, ¿vale? En el sentido que se piensa que lo importante es medir. No importa lo que se mide y para qué se mide. Mientras que, al revés, tenemos antes de todo que plantearnos por qué queremos medir. Qué queremos medir y analizar y luego, en función de esto, establecer los indicadores necesarios para que lo que queremos medir esté medido correctamente. Entonces, no es un tema de cantidad de indicadores, sino es un tema de acertar con los indicadores apropiados en función de lo que queremos obtener, de lo que queremos optimizar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, en este sentido, que haya una alineación total entre lo que sean los objetivos de negocio. Por ejemplo, como puede ser esto de optimizar los costes. Quiero optimizar los costes o quiero aumentar el margen de mis proyectos. Esos son objetivos de negocio, ¿vale? Pero estos objetivos de negocio se tienen que desglosar en objetivos más operativos, directamente relacionados a los primeros. Y en función de esto, establecer los indicadores necesarios que nos ayudan a medir lo que necesitamos medir, ¿vale? Y una vez establecido esta relación entre objetivos de negocio, objetivos más operativos, entonces tenemos que empezar a tomar medidas y a cuidar la calidad del dato, ¿vale? También es importante, en este contexto, trabajar en las técnicas de visualización de las métricas. Porque no es el mismo hacer un análisis de datos, si estos datos se me presentan en un Excel con muchos registros, que tener gráficas que permiten analizar tendencia, que permiten analizar puntos que necesito, sobre los cuales necesito trabajar en lugar de los otros puntos que son normales. Digamos, entonces la visualización de estas métricas es también un aspecto muy importante a la hora luego de hacer un análisis completo. Entonces, el primer tema es un tema de falta de datos. O sea, lo que nosotros nos encontramos es que una vez que hemos hecho entender a las organizaciones que no es una cuestión de cantidad de indicadores, lo que nos encontramos es que al final nos faltan datos, ¿vale? Entonces, cuando nos faltan datos, tenemos que, no podemos esperar que estos datos se generan para ir adelante en nuestro proceso. Tenemos que empezar con algo, entonces, el único, la única manera posible de empezar es usar lo que se tiene, usar lo que se tiene, generar datos en función de lo que se tiene, generar, hacer unas simulaciones para generar una cantidad de datos suficientes y empezar con estos datos, ¿vale? Lo que, nuestro trabajo es, está basado en la estadística. Y la estadística, para poder funcionar bien, necesita un número suficiente de datos, ¿vale? Entonces, uno dice, ¿cuántos datos necesito para poder empezar a funcionar? Entonces, hay herramientas estadísticas que calculan perfectamente en función de algunos parámetros la cantidad de datos mínima necesaria para poder empezar a sacar conclusiones. Pero, pragmáticamente, de una manera más pragmática, podemos decir que si tenemos por lo menos 40 puntos de datos, estamos aquí en el paraíso, ¿vale? En el sentido que podemos empezar a sacar conclusiones. La estadística nos permite empezar a sacar conclusiones. Estas afirmaciones, por supuesto, si yo comparto estas afirmaciones con empresas que, industriales o de una empresa de producción, estos se, se, le vienen escalofríos porque, pero estamos en un contexto, en el contexto donde estamos, en empresas de desarrollo de software, en empresas de sistemas. Y allí sí que podemos empezar a trabajar con esta cantidad de datos, 40 puntos de datos, como una buena manera para empezar a razonar. Cuando digo 40 puntos de datos, uno puede pensar, necesito 40 proyectos. Bueno, a veces necesito datos de 40 proyectos, pero podemos empezar a arrancar algo, a arrancar algo también con un número inferior de datos. Por ejemplo, nosotros recortamos esto entre un 25 y 40. Pero si tenemos menor, menos de 25 puntos de datos sobre los cuales hacer nuestras análisis, ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema importante. Y entonces, en este caso, podríamos utilizar generadores de datos para poder empezar a trabajar. Pero, esto, tema de la falta de datos, no tiene que ser un obstáculo para poder arrancar nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, podemos empezar a trabajar, a plantear temas, a plantear soluciones con un número pequeño de datos. Podemos utilizar simulaciones para poder, de alguna manera, aumentar la cantidad de datos disponibles. Podemos utilizar datos similares, históricos. Pero hay que concienciarse siempre que los datos son la base, como está escrito allí, de la significatividad, no solo estatística del tema, sino que los datos representan su propia manera de hacer las cosas. Por lo tanto, cuando tengamos, cuando dispongamos de un suficiente número de datos que reflejan el fenómeno, digamos, que tenemos que analizar, es siempre mejor utilizar vuestros propios, hay que utilizar vuestros propios datos para tener luego una solución mucho más cercana a lo que es la realidad de cada organización, ¿vale? Entonces, sí, podemos empezar con pocos datos, sí, podemos empezar con datos que derivan de simulaciones, pero cuando tengamos datos, nuestros propios datos, estos tienen que sustituir los datos con los cuales hemos arrancado. Y todo esto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir todo esto que necesitamos tiempo, necesitamos tiempo para que nuestros datos nos puedan empezar a hablar. Necesitamos tiempo para que nuestros datos podemos, reflejan la situación real de nuestra organización. Esto lo digo porque en este proceso, cuando tenemos que ver con datos, tenemos que tener la mentalidad de saber esperar. Podemos empezar a sacar conclusiones con datos preliminares, pero el tiempo y solo el tiempo nos dirá si estamos aceptando o no estamos aceptando. Por lo tanto, tenemos que tener una base sólida de recogida de datos y de análisis de datos y dejar que el tiempo pase para que la cantidad de estos datos sean suficientes. Vale. Siguiente aspecto que quería poner encima de la mesa, lo que yo aquí llamo, que suelo llamar yo el superproceso megagaláctico. Vale. Este es otro tema típico que nos encontramos en las organizaciones cuando hacemos ese tipo de trabajo conjuntamente. Vale. ¿Qué es esto del superproceso megagaláctico? Vale. Para hacer un ejemplo sencillo e entendible por todos, supongamos que Giuseppe, que yo mismo, tengo una regla en mi oficina y no puedo llegar a la oficina más tarde a las 9 de la mañana. Vale. Y por cada minuto que me retraso en la llegada, me quitan 10 euros de sueldo. Y por cada minuto que me adelanto en la llegada, me dan 2 euros de sueldo. Vale. Vale. Entonces, eso es el proceso. Yo quiero controlar este proceso. Porque yo veo que tengo una variabilidad enorme en este proceso y lo quiero controlar en manera cuantitativa. Entonces, yo tengo que establecer, antes de todo, un indicador. ¿Cuál es el indicador en este caso? Bueno, la puntualidad. O sea, para mí es muy importante llegar a las 9 de la mañana cada día en el trabajo. Vale. El cálculo de este indicador tiene que ser diario. Y cómo calculo, cómo tomo la medida. La tomo la medida usando la hora marcada en el ordenador del PC, de mi PC. Vale. Con esto yo establezco el sistema de medición para mi proceso. Vale. Entonces, este proceso empieza, arranca desde cuando Giuseppe se levanta y acaba cuando Giuseppe llega a la oficina y enciende su PC. Esto es mi proceso. Y esto quiero controlar, analizar y optimizar. Vale. Entonces, para poder, empiezo a tomar datos un día, un segundo día, un tercer día y todo esto. Este dato, estos datos que yo recojo, lo puedo representar gráficamente en un diagrama de control. Vale. En un diagrama se llama diagrama de control. Este diagrama de control, aquí veis cada punto morado, es el dato del día. Vale. Y este diagrama de control me da una potencia de análisis muy, muy importante. Porque en este diagrama de control hay algunas cosas que es necesario compartir con vosotros. Estas líneas horizontales más naranjas, arriba y abajo, son lo que se llaman los límites de control del diagrama. ¿Qué es esto de los límites de control? Es un cálculo, es un cálculo estadístico que se hace para definir el rango de variabilidad normal de mi proceso. Vale. Y esto es importante porque, según la estadística, este rango de variabilidad me establece el 95,95% de las veces. Yo estaré dentro de este rango de variabilidad. En función de los datos que voy generando, yo calculo este rango y esto me da la normalidad de mi proceso. Vale. Yo normalmente estaré dentro de estos rangos. La media del proceso también es la línea verde que se ve allí. Y luego hay una cosa importante también, que la línea azulita, esta línea azulita representa el objetivo que necesito alcanzar. En nuestro caso, el objetivo es ser puntuales. O sea, llegar a la oficina a las 9. Por lo tanto, la desviación tiene que ser de cero. Este es mi objetivo, estar allí. Vale. Todo lo que está abajo me permite ganar 2 euros. Lo que está arriba de la línea azul me quitan 10 euros de sueldo cada día. Vale. Este diagrama de control es muy importante porque, ya lo veremos después, porque me permite entender cuáles son los días donde algo excepcional ha ocurrido. Y estos días son aquellos puntos morados que están por debajo o por arriba de los límites de control, de las líneas naranjas. Cuando ocurre algo de este tipo, yo tengo que analizar lo que ha ocurrido. Porque, en este caso, yo analizaré si los puntos que están por encima de la línea naranja superior me dicen lo que ha ido especialmente mal. Entonces, yo entiendo, si hago un análisis de estos puntos, entiendo lo que he hecho especialmente mal en este día para llegar tan tarde. Y lo que están por debajo de la línea naranja inferior son los puntos que me indican lo que he hecho especialmente bien en aquel día. Porque me ha permitido adelantar la entrada tan decidida que puede darme alguna sugerencia de cómo mejorar, de cómo hacerlo mejor en los siguientes días. Eso es muy importante. Entonces, pero, dicho esto, explicado esto, volviendo al tema del superproceso megagaláctico, ¿cuál es el problema en este tema? ¿Cuál es el problema de tener un proceso que empieza desde cuando me levanto y se acaba cuando llego a la oficina? Uno se tiene que poner esta cuestión. Porque si, por ejemplo, sustituimos este proceso con un proceso, por ejemplo, con el proceso de desarrollo de un proyecto, desde cuándo arranca el proyecto a cuándo finaliza el proyecto, es un biproceso. Pero, ¿cuál es el problema de este proceso? ¿Dónde está el diablo en este tipo de enfoque? Bueno, el diablo en este tipo de enfoque está en la variabilidad. ¿Vale? En la variabilidad. Porque si tenemos un superproceso megagaláctico, la variabilidad que tenemos en este proceso es enorme. Enorme. Tratando de actividades con grande preponderancia humana. Es enorme. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? La única, la única cosa que se puede hacer cuando un proceso tiene mucha preponderancia del aspecto humano es desglosar el superproceso megagaláctico en sus procesos más controlables. Es la única manera para poder trabajar seriamente la variabilidad de este proceso y, por lo tanto, empezar a optimizar. Por lo tanto, tenemos que desglosar este proceso supermegagaláctico, en este caso, lo de mi llegada al sitio de trabajo, en su proceso. Empezar a medir cada uno de estos subprocesos para ver dónde están los problemas. ¿Vale? Y esto, este primer desglose, no podría no ser suficiente. O sea, nadie nos dice hasta qué nivel de desglose tenemos que decir. Es un poco de sentido común y de viabilidad del tema. Recordamos que cuanto, yo recuerdo que cada vez que desglosamos, ya no nos valen los datos globales, sino es que tenemos que empezar a tener datos de cada uno de los subprocesos en los cuales queremos. Y esto que genera, podría generar un problema de falta de datos. Por lo tanto, una manera para decir hasta cuándo yo tengo que desglosar, también un factor es, a ver, hasta qué punto podemos generar datos tan específicos para poder analizarlo después. Es un balanceo entre viabilidad de la medida y necesidad de controlar la viabilidad. Entonces, yo decía que a veces puede ser que yo tengo que desglosar alguno de los subprocesos todavía más en un segundo nivel de desglose. Por ejemplo, aquellos subprocesos donde yo veo que pierdo más tiempo, quizá necesito ver allí con más precisión dónde estoy perdiendo tiempo. Por lo tanto, necesito otra vez desglosar más. Y arriba, allí veis también, yo puedo hacer, digamos, utilizar diferentes herramientas para hacer un mismo subproceso. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo cambiar, en este caso, recorrido para llegar al trabajo. Puedo cambiar el medio de transporte para llegar al trabajo. Todo esto afecta la variabilidad de mi proceso. Y si es necesario, necesitamos medir este tipo de variabilidades para poder entender cuál es la herramienta mejor para poder llegar a los objetivos que me quiero, que tengo en mi, que tengo que alcanzar. ¿Vale? Entonces, ese es un primer tema. Pero también hay un segundo diablo presente en este concepto de optimización del superproceso megagaláctico. Ese segundo diablo está relacionado con qué queremos mejorar. Imaginemos que tenemos el superproceso megagaláctico. Hora en la que Giuseppe se levanta, hora que Giuseppe llega a la oficina. Si algo falla en este proceso, si sistemáticamente yo llego con un retraso de cinco minutos cada día y quiero mejorar, si no conozco lo que hay por dentro de este proceso, es como disparar una flecha en la oscuridad, totalmente en la oscuridad. No sé si tengo que atacar el recorrido en coche, si tengo que atacar el proceso de afeitarme o si tengo que atacar el proceso con lo cual llevo a los niños al cole antes de ir a trabajar. Si yo no conozco cómo se desglosa el superproceso megagaláctico, yo puedo disparar a cualquier punto sin conocer bien mi diana. Entonces, también esto es otro aspecto importante que tenemos que considerar cuando tratamos de optimizar nuestros procesos. El siguiente tema, entonces, es un poco un resumen de lo que intento explicar con este tema. En procesos con preponderancia humana, la única manera para poder realmente trabajar en la optimización es a través del desglose en actividades más pequeñas. Porque la variabilidad completa del proceso es la suma de las variabilidades de cada uno de los subprocesos que está dividido. Es la suma. No se compensa. Es la suma. Por lo tanto, la única manera es desglosar el proceso. Y luego, también, otro tema importantísimo aquí es que, utilizando un diagrama, por ejemplo, como el diagrama de control, nos permite trabajar en reducir la variabilidad de mi actuación. Trabajando en lo que se llaman los puntos fuera de control, que he explicado antes, que son los puntos que están por encima o por debajo de las dos líneas naranjas que están en este gráfico que se ve. Vale. Reducir la variabilidad, ¿qué quiere decir? Es analizar cada uno de los puntos, ver lo que ha ocurrido en estos puntos y entender la causa raíz. ¿Por qué he llegado tan tarde o por qué me he adelantado tanto en la llegada hoy al trabajo? ¿Qué ha ocurrido? Es que he encontrado todos los semáforos verdes. Es que el telediario me estaba dando una noticia importantísima y me he quedado allí 15 minutos más de lo que normalmente estoy. O sea, yo es necesario entender lo que ha ocurrido en estos puntos que están fuera del resultado normal del proceso para entender lo que ha ocurrido y trabajar en quitar estas causas. Porque solo de esta manera yo disminuyo la variabilidad, que es nuestro objetivo. Porque si disminuyo la variabilidad del proceso, yo tengo un proceso más predecible. Ya sé más o menos dónde estoy. Si la variabilidad, como en este caso, entre me adelanto de 30 minutos y me retraso hasta 55 minutos, no me vale mucho para poder trabajar de manera predecible. Si yo soy capaz de reducir esta variabilidad entre, yo que sé, menos 10 minutos y más 10 minutos, mi proceso es mucho más predecible. Ya sé que normalmente en el 99,95% de los casos estaré en este rango. Y esto me permite trabajar mucho mejor todos los aspectos de optimización. Vale. Vale. Para reducir la variabilidad, hemos dicho que hay que hacer un análisis de causa raíz del evento que ha ocurrido. Y esto se sugiere hacer siempre, no en manera individual, sino es siempre mejor hacer un brainstorming estructurado de más personas para tener diferentes puntos de vista del mismo problema para ir avanzando en la definición de estas causas raíces. Y otra técnica que aquí normalmente se aplica es preguntarse el por qué. ¿Por qué me he retrasado 55 minutos hoy? Y luego, bueno, ¿por qué he encontrado…? Porque la noticia del celidiario era muy interesante. ¿Por qué me he encontrado todos los semáforos en rojos? ¿Y por qué no he encontrado sitio en el aparcamiento? Vale. Entonces, a este primer nivel no es suficiente para llegar a definir una causa raíz. Hay que empezar a preguntarse por qué del por qué. ¿Vale? ¿Y por qué no he encontrado sitio en el aparcamiento? Me debería empezar a preguntar. Aplicando una técnica muy sencilla, muy de sentido común, que se llama la técnica de los cinco por qué. Llegar hasta cinco veces a preguntarse el por qué para realmente estar seguros de haber encontrado la causa raíz de nuestro problema. Y atacar esta causa raíz, no las causas secundarias o, digamos, todavía peor, digamos, la evidencia del problema y no la causa de este problema. ¿Vale? Por lo tanto, trabajar en la variabilidad significa esto. Significa analizar los puntos, lo que se llaman los puntos fuera de control, identificar causas raíces e ir mejorando estas causas raíces para que no vuelvan a ocurrir. Esto me garantiza en el tiempo que mi variabilidad, que la variabilidad de mi proceso sea mucho más pequeña y, por lo tanto, tengo un proceso más controlable. Cuando llegamos a esta situación, estamos en un buen momento para hasta modelizar algo que me permite predecir. ¿Vale? Entonces, basándose, si yo tengo datos históricos suficientes, esos datos históricos son, tienen una variabilidad controlada, yo puedo construir modelos, construir modelos predictivos que me permiten de antemano entender lo que, de manera probabilística siempre, lo que es el resultado final de mi proceso. Por tanto, yo me puedo levantar y puedo definir, ok, hoy no me aseo para ahorrar, sino me aseo cuánto ahorro, pero quiero estar diez minutos más a ver el telediario. Si no tiro la basura, puedo, pero puedo retrasarme más en desalignar con más calma con los niños y todo este tipo de cosas. Puedo hacer estas hipótesis de manera preliminares para definir preliminarmente de qué manera voy a ejecutar el proceso. Y el modelo me dice cuánto, cuál es el resultado de todo esto. Y por lo tanto, yo ajusto el tiro antes de poder ejecutar mi proceso. Bueno, eso es la última, digamos, fase de este proceso de optimización que estamos hablando. Mañana, no mañana, el jueves, en el seminario de Imanol, yo lo que veré, vamos a ver, es una aplicación práctica en un contexto de empresas de desarrollo de software. En una empresa que desarrolla aparatos médicos de todo lo que, de este planteamiento conceptual que he intentado, que estoy intentando explicar en este webinar. Vale. Vamos, por lo tanto, a las conclusiones. La primera conclusión, más que nada, es una invitación para apuntaros al webinar del jueves, donde vamos a presentar un método muy pragmático en cinco pasos para optimizar los costes en una empresa TI, una empresa de desarrollo de software, una empresa de sistemas, una empresa que proporciona servicios TI, a través de la gestión de los errores. Como veremos en este seminario, en este tipo de empresas, una de las causas principales que hacen que los costes se desmadren, es el tema del retrabajo. El retrabajo se tiene cuando yo tengo que corregir errores de cosas que he hecho mal o cuando genero cambios inesperados y tengo que gestionar esos cambios. Vale. Entonces, nosotros vamos a hablar de un método pragmático de qué podemos hacer para poner bajo control el tema de la gestión de los errores y, por lo tanto, optimizar y ahorrar costes. Vale. Por el momento, para acabar con este primer seminario, vamos a repasar un poco los temas más importantes que hemos tratado. Hemos visto que tanto la cantidad de datos como la calidad de los datos son un elemento básico y fundamental para poder construir luego todo el castillo que hemos visto. Vale. Entonces, cantidad de datos y necesitamos tiempo para esto y calidad de datos. Luego, hemos también entendido que pretender optimizar un superproceso megagaláctico es poco más que un sueño. Si queremos realmente optimizar algún proceso en el cual la preponderancia humana es mayoritaria, entonces tenemos que desglosar el proceso en procesos más pequeñitos y ir gestionando la variabilidad de cada uno de estos subprocesos. Cuando hemos dicho, cuando he explicado la gestión de la variabilidad, quiere decir identificar aquellos resultados que van fuera de la normalidad del proceso, analizar causas, las causas raíces de estos eventos y ir corrigiendo estas causas. Y esto es un proceso continuo que necesita mucha paciencia, mucha perseverancia para ir estabilizando mi proceso y, por lo tanto, llegar al último paso, que es el tema de la predicción. Todo esto necesita tiempo. No podemos optimizar nada si lo queremos hacer en manera sistemática, en manera institucionalizada, si pretendemos resolver las cosas de manera rápida. Necesitamos datos, necesitamos cantidad y calidad de datos y esto necesita tiempo para poderlo hacer. Yo creo que con este mensaje podemos finalizar este primer webinar. Si hay alguna pregunta sobre cualquier aspecto, estoy aquí dispuesto y disponible para contestar. No sé si hay alguna pregunta en el chat o si… Sí. Gracias, Giuseppe. Bueno, como sabéis, tenéis el chat abierto. Creo que me está llegando alguna pregunta. Una primera que me parece interesante, que ligo con lo que se ha comentado al principio, que esto vale para empresas de desarrollo software, sistemas de producto, entiendo que producto cerrado de desarrollos a medida, ¿cuánto de complejo es o dónde se aplicaría esto mejor? ¿Indistintamente? ¿O hay algún tipo de empresa donde todo esto se puede aplicar de una forma más sencilla? Yo diría, antes de todo, yo diría que cualquier tipo de empresa de este tipo puede empezar el camino hacia la optimización. No es necesario ser una empresa muy avanzada. El problema aquí es un problema común, lo de intentar disminuir los costes que yo me voy perdiendo, que voy generando por el hecho de no hacer bien las cosas la primera vez. Por tanto, cualquier empresa la puede implementar. Por supuesto, lo que van a ser más rápidas son las empresas que ya tienen una conciencia de la importancia de los datos. Y por lo tanto, son empresas que han hecho, pero que no están recogiendo datos, cualquier tipo de datos, sino que la recogida de datos que están haciendo está finalizada a conseguir un determinado objetivo, que han hecho ya un razonamiento que quiero mejorar y entonces yo quiero medir estos tipos de cosas para poder mejorar. Estas van más rápidas. ¿Por qué? Porque son empresas que están ya culturalmente preparadas en este tema. También irán más rápidas aquellas empresas donde se generan muchos datos de manera rápida. Vale, entonces, si yo soy una empresa de desarrollo software, cada proyecto que tengo es un proyecto que dura tres años, seguramente este tipo de empresa va a necesitar más tiempo para generar un número suficiente de datos. Si soy una empresa que hace un mantenimiento aplicativo de aplicaciones pequeñas, entonces allí la generación de datos es mucho más rápida. Por lo tanto, llego antes a tener un número de datos suficientes como para empezar a trabajar aplicando estos métodos estadísticos. Pero esto no quiere decir que una empresa que tenga, que hace un desarrollo software de proyectos más largo, no tiene por qué animarse a hacer este tipo de actividades. De hecho, digamos, para este tipo de empresas se pueden utilizar datos históricos y empezar con datos que podemos simular para poder empezar a arrancar y entender dónde hay que poner el dedo para poder optimizar. Vale, hay una pregunta, bueno, que yo creo que puede ser complementaria. Entonces, en lo que dices, vuestra experiencia, ¿el tamaño de la empresa tiene algo que ver? O sea, ¿es más fácil empresas pequeñas, grandes, medianas? No, el tamaño de la empresa en este caso no tiene nada que ver, ¿vale? Porque podemos trabajar de la misma manera empresa grande y empresas pequeñas. Son empresas pequeñas y no es tanto el tamaño de la empresa, sino es la complejidad del ciclo de vida para desarrollar el producto, lo que es importante, ¿vale? Entonces, puede ser que una empresa pequeña haga, yo que sea, un sistema muy complejo, ¿vale? Entonces, en este caso no es el hecho de ser pequeña que tiene problema, el hecho que la complejidad del proceso es elevada y, por lo tanto, se necesita desglosar más, se necesita trabajar más. Pero el tamaño seguramente no es un problema para nada en este sentido, el tamaño de la empresa. Josepe, perdona, una puntualización en ese tema. Ahí normalmente lo que nos suele ocurrir precisamente en las empresas grandes suele ser más complejo porque realmente lo que nos ocurre es que hay diferentes departamentos, diferentes productos, que el proceso directamente no es el mismo. Es decir, es que no es que haya que hacer un análisis, es que hay que hacer dos. Entonces, hay veces que la gente dice en empresa grande es mucho más fácil porque tenemos más datos, pero es todo lo contrario. O sea, hay que desglosar mucho más, hay que atomizar mucho más esos procesos y es todavía más complejo en empresa grande que en empresa pequeña a la hora de obtener esos datos. Sí, porque, como decía antes, no podemos mezclar manzanas con peras. En el sentido que si tengo una empresa grande, tengo un conjunto de proyectos, por ejemplo, que usan una metodología agile y otros proyectos que usan una metodología más tradicional, no podemos mezclar estos tipos de datos. Entonces, ese es el desglose al cual yo estaba haciendo referencia. Y dentro de los proyectos tradicionales no es lo mismo trabajar para una empresa pública que para una empresa privada. Entonces, habrá que pensar un poco qué tipo de desglose hay que hacer y, por lo tanto, puede ser que en una empresa grande necesitamos trabajar en más frentes a la vez o enfocarnos en uno en particular. Mientras en una empresa pequeña esto normalmente no ocurre. Vale, una tercera pregunta por aquí. Bueno, estáis hablando, bueno, estamos hablando de desviaciones, pero también en este sentido, o entiende, digamos, el que hace la pregunta, que es muy importante toda la planificación, la definición de requisitos, o sea, porque al final podemos partir de premisas erróneas. ¿Cómo lo relacionaría eso? ¿Cuánto importante es o qué relación existe entre uno y otro? Bueno, como he dicho antes, los dos factores principales que son causas de costes innecesarios en las organizaciones a las cuales hacemos referencia son retrabajos derivados de dos aspectos. de errores, o sea, de cosas que yo he hecho mal y que tengo que rehacer y de cambios normalmente asociados a la gestión de requisitos, de cambios que son imprevistos y son debidos al hecho de no haber sido capaz de entender bien lo que el cliente pide o el cliente no me ha transferido bien mis requisitos. Por lo tanto, seguramente el tema de la gestión de requisitos es un aspecto fundamental en la optimización de costes. Nosotros el jueves no abordamos en el webinar del jueves este tema de la gestión de requisitos, pero seguramente es el segundo aspecto más pedido, digamos, de las organizaciones cuando se habla de optimización de costes. Por lo tanto, está totalmente relacionado con los temas que estamos diciendo. Es un poquito más complejo gestionarlo desde un punto de vista estadístico y es un poquito más complejo generar datos fiables relacionados a este tema de la gestión de cambios, gestión de requisitos. Pero es factible, totalmente factible. Vale. Pues en principio no tengo más preguntas por aquí. Agradecerte en primer lugar a ti, Giuseppe y Manuel, por alguna apreciación que nos has hecho ahora. Y bueno, pues recordaros, como os hemos adelantado, que el jueves que viene a la misma hora, relacionado, digamos, o dando continuidad a este primer webinar, vamos a hablar del enfoque práctico en el método de gestionar errores. Entonces, bueno, os invitamos a todos los que estéis apuntados, pues aquí os esperamos y a los que, bueno, y podéis hacer extensible a compañeros que, visto lo que habéis escuchado hoy, pues creo que puede ser una parte práctica de los conceptos que nos ha adelantado Giuseppe. Gracias y hasta el jueves. Muchísimas gracias. Hasta luego.